¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Saludotes desde la cabina de El Bueno, La Mala y El Feo y les tenemos buenas noticias. Atención todas las chavitas que bueno, se están preparando para el prom. Atención también todas las personas que se quieren ganar, ¿Verdad? Los vestidos aquí de Carla Medrano, los que ha utilizado en Premio Lo Nuestro. Sí. En el Latin Grandi. En los Grammys. En su quinceañera. En su. En tu boda. En su confirmación, en su bautizo. Ya te bautizaron, ¿Verdad? No, todavía no me ha bautizado. No te bautizaron. Usted cree que no me ha bautizado, pero. Con razón, pecadora. No, pero pues nunca es tarde, que tal que rato me quiero bautizar. ¿Me puedo bautizar todavía? Claro, claro, te puedes bautizar de lo que quieras. Sí. Ah, pues sí. Es más, conozco un padrino que. Sí, sí. Ah, pues. Si me llego a bautizar y uso un vestido bonito y elegante también, pues lo voy a. Qué padre. Lo que pasa, pero aunque la gente también no sabe de qué estamos hablando. Lo que pasa es que tenemos una nueva promoción o como un regalito donde todos los vestidos, como es esto que he usado para estos eventos, lo vamos a estar regalando para gente que, o para las muchachas, o si ustedes tienen hijas, primas, amigas, la vecina que quiera un vestido para su quinceañera, para una boda. Oye, las chavitas ahorita para el prom. Para el prom. ¿Cuándo es el prom de las high school? Usualmente como alrededor de los últimos días de abril o los high, o el mes de mayo. Ok. Ajá, por ahí está. Que por lo general es también cuando las niñas a veces pierden. Yo a mis hijas no les voy a dejar ir a ninguna fiesta de prom. ¿Por qué, güey? Qué aburrido. En las películas gringas siempre salen con qué, prom night, te voy a dar patos. ¿A poco no lo qué? ¿Cómo no? Sí, sí, y luego se las llevan en carros y todo eso. Pero bueno, si tú vos ibas a dejar ir a tus niñas al prom, te quieres ahorrar lo del vestido. Sí. Carla Medrano, ahora sí que está buscando ahijadas. Sí, sí, sí. Es bien fácil, mira, acércate aquí para que mire. Vale. Te metes a la página de elbuenolamalafeo.com, así de súper fácil. Buenomalafeo.com. 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 Así de fácil. Entonces ya entras a la página y mira, súper facilito. La información es simplemente tu nombre, tu apellido, el correo electrónico, número de teléfono. Ay, a ver, yo lo quiero llenar porque yo quiero uno de tus vestidos, mana. El mes y año de nacimiento tienes que ser mayor de 18 años. A ver, Raúl, Raúl, el pelón. Oye, para empezar, los vestidos son tallas S, son tallas pequeños, tú vas a ocupar un extra large. Entonces. Pero lo puedes alterar, ¿no? Lo puedes cambiar. De los tres vestidos que tenemos, vamos a poner, vamos a hacerle uno solo a Raúl. No, 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 mentiras. En los vestidos lo podemos alterar, los podemos arreglar para que te queden a ti como, pues, te lo quieras lucir esa noche, ya sea para prom, una boda, una niñera. Y pues, y claro, sí, ya los lavé, porque me dice que se los lavé. Ya los mandé a lavar y todo. Está lavadito, ¿verdad? Está lavadito. Ya los usó, ya los usó, asco. No, pero están lavaditos como nuevos. Y en. Ahí está. Ah. Entonces, este, pues, suscríbete. Si tú conoces a alguien que quiere un vestido para algo especial, para un evento especial, hazle tag ahí en el Instagram o en el Facebook para que se suscriba. Así que. Yo me estoy inscribiendo. A mí me vale. Mucha suerte y espero de que les guste. Sí, mira, fíjate, yo ya le puse aquí mi nombre. Entonces, lo único que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Mil novecientos. Raúl el Pelón, Molinar, mi correo electrónico, el Pelón está bien buenote. Ese es mi nombre. Eh, número de teléfono, cero, cero, hasta que se te canse el dedo. Mes, abril, soy del noventa y del noventa y dos. Ay, por favor, ¿qué tienes? Veintiún años. ¿Para qué tipo de evento usarás este vestido? Para un bautizo. Sí, porque me van a bautizar la mocosa, que es una de mis hijas. Sí, 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 claro. Entonces, regístrate, buenomalafeo.com y gárate los vestidos de Carla Medrano, los que ya usó, pero ya son usados, Carla. ¿Qué importa? Pero solo los usé un ratito y aparte, pues, es un vestido gratis. ¿A quién no le gusta lo gratis? ¿Cómo? Yo te vi en un premio Lo Nuestro que lo usaste además con Gerardo Ortiz, ya está como muy revolcado. No. Ese vestido estaba muy revolcadito. No. ¿Eh? Sí. Gárate, por favor, eso nada que ver. A ver si nos sale como el vestido de la Mónica Lewinsky. ¿Cómo, güey? Aquí están los de Bill Clinton, están los de Gerardo. ¡Asco! Bueno, valampeo.com regístrate. Suerte que no tiene los vestidos.